Indignación por presunto sacrificio de gallinas en el metro de Bogotá La construcción del metro de Bogotá está en el ojo de la opinión pública y esta vez no por su construcción o las peleas políticas a su alrededor. Gran controversia se ha generado en torno a la obra luego de que se conociera un video en el que al parecer se está adelantando el sacrificio de una gallina junto a uno de los pilotes. Los hechos habrían ocurrido en la avenida Boyacá con Primera de Mayo y en el video ampliamente difundido en redes sociales se observa el momento en el que varios obreros identificados con prendas de la empresa Metro Bogotá están reunidos en torno a otro trabajador que parece cortar el cuello de lo bíparo y moverse en los alrededores de la estructura salpicando con su sangre la construcción. Posterior a ello, mientras se observa a la gallina sin vida, los hombres parecen celebrar a la parte que se realizan varias detonaciones de pólvora. Estos actos fueron denunciados por la congresista animalista Andrea Padilla, quien pidió a las autoridades del Metro de Bogotá aclarar la situación y tomar acciones para evitar que casos de maltrato contra los animales se sigan presentando. Abro comillas. Violencia contra animales. Santería en obra del Metro de Bogotá. El hecho atroz ocurrió en la avenida Boyacaco Primera de Mayo. Quien nos envió el video dice que los trabajadores hacen esto cada vez que terminan una etapa de la obra. Pilas, alcalde Galán. Estamos tocando fondo. Manifestó Padilla, quien posteriormente hizo un llamado directamente al alcalde para que responda por la situación. Alcalde Carlos Fernando Galán, le pido asumir mi pregunta como derecho de petición. ¿Quién es el coordinador de patio que permitió esta barbarie rematada con pólvora? Ese señor debe salir. Además, le corresponde a Protección Animal Bogotá solicitarle a la Fiscalía General abrir investigación penal. Agregó. Esta denuncia generó múltiples reacciones en redes sociales, principalmente en los sectores animalistas, que ven con profunda preocupación cómo se ha normalizado entre los trabajadores de la obra este caso de barbarie contra los animales. Después de conocerse el video, la empresa Metro por medio de un comunicado rechazó lo sucedido y convocó al concesionario para explicar justamente estos hechos y adoptar medidas correctivas para que actos como estos no vuelvan a ocurrir. ¿Y usted qué opina? ¿A qué cree que se debió este hecho de violencia contra los animales? Déjanos su opinión en la caja de comentarios y conozca esta y otras noticias en quienyqué.com. El placer de saber, ver y oír más.